Bueno, bueno, voy a abrir a las 3 y 11 de la mañana, coño. No junto porque no quiero. Vamos, vamos. Vamos a tocar algo bueno. Por favor, por favor, por favor. Qué bonito. Hola amigos, este es otro video. Espero que estén muy bien. Yo espero que sí, y sí, y sí, nuevo video para el canal. Y como verán, y como verán en el título, el cofre, la nueva caja, elige mi brawler, y me ha salido, como verán, visto en el principio. A ver, a Max y aquí, a Santi, vamos a ver cómo jugamos en solitario. Ojalá que vayamos bien. Va a ser, si les gusta esto, va a ser como una serie, abro bastante. A ver, tampoco tengo tanto para abrirme la caja, entonces abriré así algunos, pero sí es muy apoyado, ¿ok? Si llegamos a 70 likes, me gasto mis gemas para hacer otra vez, otra vez la serie, ¿ok? O sea que no creo. O sin likes estamos mal, porque en YouTube estamos mal, y esas cosas, ¿ok? A ver si llegamos, ¿ok? A ver si llegamos. Y también, si quieren seguirme en Twitch, que ayer fue mi primer directo, nos quedamos hasta las 2 de la mañana, hora peruana. Me puse a ver The Ad Pool, también nos pusimos a jugar Fortnite, también, de Fortnite, también nos pusimos a jugar, estábamos jugando Brawl Stars, y todo eso, o sea que estamos haciendo hora ya. Si quieren vayan a pasar, hoy día voy a ser directo de jugando Fortnite, de The Legends, de todo, menos Brawl Stars seguramente lo haré más en la noche, estaré haciendo más activo en Twitch, ya que hago hora y pongo música y todo eso, o sea que ya. Vamos a comenzar primero con la Bea. Uy, Bea en solitario para romper las cajas y encima no tengo nivel 1. A ver, también hay gente nivel 3, estoy en rango 3, o sea que no me va a tocar gente tan buena, o sea que estamos bien, al menos, yo creo. Y sí, estoy top peruano, muchachos, top 20, top... Ayer estaba top 9, hoy día estoy top 20 porque han jugado último. Y porque han jugado último te ponen un poco de posición mejor, pero igual es lo mismo. A ver, le pelea... Uh, estoy súper frío. Le peleamos a esta caja, mejor no, mira acá hay una cajita, preferimos abrir esta caja antes de que me friegue el este. Abrimos primero esta caja para que no... A ver si este cofre me lo ha... Lo abro rápido, es que se demora... Uh, una Bea mató al... Ya te mostré, él tiene 2 y yo tengo 1. Pero el que tenga mejor puntería ganará. Ah, pero es que él tiene nivel, tiene más nivel. Ahí le doy... Uh, buena. Uf, me gira la rata y no hago team ratona. Concha. Casi me da la ratona. No sé dónde está el genio, pero tengo miedo que esté por acá. Yo lo voy a seguir acá para fregarle. Vale, le doy. Tengo mejor puntería que eso, que ese loco. Pero lamentablemente justo el otro se esconde bien. Eh, vamos a darle por acá. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo se está viendo el directo? No, me jodas. No me jodáis. Nooo. Nooo. Maldita sea. Yo creo que con Sandy voy a ganar. Sandy es más fácil de usarla. No usarla. Tengo más nivel de Sandy. Uh. Dios mío. Un max. Más fregadas. No creo que me mate, ¿no? Uf, casi lo mato yo. Ojo. ¿Por qué no le cayó? Bueno, me robo sube. Y lo matan a él. Gegee, amigo. Gegee. ¿Me mata? No, es que nunca he jugado. No sé si me mata o no. Este es bot, creo. A ver, uh. Voy con todo, voy con todo. Lo mato. Ojo, ojo al otro. Ojo. Ay, ay, ay. Si me mata, si me mata. Si me mata. Tranquilo. Tranquilito. Sereno, moreno, amigo. Si me acerca. Que no se me acerque. Que no se me acerque. Ahí te hago ulti. O sea, que no. Nika. Nika me mata, creo yo. Le doy acá. Falla sube su básico. Si me gira, estoy muerto. Muerto, muerto. Uh. Bien, 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 bien. Acá hago más veces y mejor. No juego con más nunca. O sea, que. Un poco hardcore. Eh, debe haber campeón. Acá yo confío que hay campeón. No confío. Ay. Ojo, ojo. Uh, lo mato. Lo mato. Y ese que está en nivel 1. Eh. Tengo miedo. ¿Cómo? Vamos a ver esto. Justo me ha salido los bravos que no me gustan. Le doy de acá. Me alejo, vuelvo. Ojo. Ojo. Se pone acá y él no sabe que le voy a dar. Y madre mía. Ojo. Jackie está rota, muchachos. Jackie debería energiarlo un poco. Está muy rota Jackie. Sandy también lo tengo que decir. Sandy, Jackie. Aquí son unos brawlers que están para mí muy, muy, muy rotos. Y debería bañarlos. No. Deberían bajarle bastante vida. O algo. Algo que sea para que esté más equilibrado todos los brawlers. Porque ya te digo yo que este brawler no está nada equilibrado. Igual que Sandy. Y Ems. A ver. Ems jode mucho. Sí, pero no sé. A ver. Es un brawler muy jodido. Y bueno, no sé. La verdad. Hay muchos. Muy, muy, muy. Ala, acá me llevo todo. Ojo. Ojo. Olo, olo. Qué bueno soy. La vuelta y me voy. Me largo, me largo. Espera que. Te olvidaste que estaba acá yo, ratona. Ojo, a ver. Tengo diez. Dios mío. La reventada que he pegado acá ha sido flipante. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Después de comer me da un sueño mucho. Estoy grabando después de comer. Ya que después que sube este video, se sube, voy a estar en mi Instagram. En Twitch. Si quieren pasarme a ver, que voy a estar ahí todo el día. A ver. Esquivo. Está más muerto el chico, el chico, chico. Va, va, nada. Y Sandy para mí está muy roto y que cuando tenga maxiada va a ser mi medio. Sandy va a ser mi medio y voy a dominar con Sandy en medio con Ballon Brown. Ya verán, cuando lo tenga maxiado va a ser una locura. No sé si me mata, literal, ¿no? No sé cuánto baja mi Sandy. A ver, espérate, espérate. Me bajo mil. Tengo que matar. ¿Y él cuánto me baja? A ver. Bájame. Se baja 700, 700. Sí, me mata, creo. De lejos me mata. Voy a tirar esto para acá para confundirlo. No sabe dónde estoy. A pensar que estoy acá. Se aleja el chico. No sabe dónde estoy. ¡Estoy acá, amigo! Ojo. Vamos, vamos, vamos. Qué buena jugada. Acabo de hacerla bien acá. A ver, para matar un Bo me demora mucho. Tengo miedo. Para mí la Sandy es la mejor Ballon. Ahorita de medio. Mi Jessie es hermosa y bella. De verdad le digo. Pero ahorita Sandy se la come a Jessie. De una puta locura. No sé por qué y no me gusta que pase esas cosas. Mi Jessie estaba chetada. A ver. No me jodas, ¿ah? Que me mate un Morty y ya. Bien, 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 bien. Lo domina, 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 lo tengo. De lejos, antes que se acerque, le voy a dar un par de básicos para matar. Voy para acá, voy para acá. ¡Ay! ¡Maldita! Eh, me largo. El Morty es muy pesado. ¡Ojo! Lo mato. Me agarro todo. ¡Qué rapiñada, Adrián! Y qué buena. Gracias por matarlo. No, no, espérate, espérate. ¡Que me cure, oh, el payaso! Espérate, espérate. Ahorita. Ya que vamos a ganarla, creo. Yo dije. Ah, y me baila la rata. Y me baila, ratona. Ven, 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 ven. Espérate. Ya sabía que ibas a hacer eso, rata. Ahora por dónde te voy. Ahora moriste. ¡Vamos! ¡Oh! Nice. He ganado también a... Bueno, bueno, bueno. Eh, bueno. Ojo, a ver. Creo que jugamos uno más para tener el cofrecito. ¿Qué les parece? Ah, no tengo, no puedo. Bueno, esto es todo el video. Espero que os haya gustado y espero que sí. Un video rápido y conciso. Simple y espero que les guste. Yo espero que sí. Ya saben que sigamos a los 100 likes. Que no vamos a llegar ni a vainas en el otro video. Eh, sigo abriendo mega caja para hacer estos retos. A ver qué me sale. Puede que me salga un tic en, ¿cómo se llama? Y va a ser un poco desjodido, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. Dejad tu like, comentad todo lo que quedará. Y nos vemos mañana en otro video para el canal. Si quieren pasar por mi Twitch. Hoy día también hay directo en YouTube. Por si acaso hay directos en todos lados. O sea que me pueden ver muchas veces. O sea que pueden ver esta cara hermosa y bella que soy. ¡Uy, Dios mío, qué guapo! Ya nos vemos en otro video. Y, por favor, estoy con mi vida. Porque hace un calor maldito, ¿ok? No molestáis por mis músculos, ¿ok? Y ser una sasca. Yo diría que estoy bien.